En directa, en Instagram, vamos a esperar que él se conecte conmigo y vamos a darle la bienvenida. Miren lo que tengo aquí. Muy buenas noches, queridos amigos de Instagram, bienvenidos a la última noche de esta semana. Hoy domingo vamos a recibir directamente desde Cuba, residente en Italia, a Ricardo William Cabreras, artísticamente Ricky Joe. Entonces, señoras y señores, vamos a esperar que él se conecte conmigo para darle la bienvenida y bailar y disfrutar sus anécdotas y vivencias con mi invitado especial esta noche. Un saludo para Charles Luis que está conectado en Instagram conmigo, bienvenido a Fuego Lento. Un saludo para Italo Music que está conectado ahí también. Un saludo para ti, Italo. Bueno, ya vamos a estar tú a tú, tú y yo, en una conversación, en un conversatorio entre colegas. Entonces, señoras y señores, vamos a esperar que William Cabreras se comunique conmigo en Instagram para darle la bienvenida en la Fuego Lento. Un saludo para Alimento Esquilachi desde Sicilia. Un beso grande para mi gente de Italia, de la bella y hermosa isla de la Sicilia. Entonces, señoras y señores, vamos a esperar que mi invitado especial se conecte conmigo para así darle la bienvenida. ¡Gracias, Antonio! ¡Manky! ¡Manky Lugano, Antonio! ¡Manky tantísimo! ¡El Odeón no es las tres cosas sensate! Claro que sí, Italo, ya tú sabes que el miércoles Mira que yo no soy la que estoy a fuego lento, ¿viste? O sea, que tú me vas a comer No, no puede, no se puede Esas entrevistas así no se pueden Entonces, señoras y señores, vamos a esperar Que mi invitado especial de esta noche se comunique conmigo Se conecte conmigo en Instagram Para empezar la tarea, la entrevista Con este señor que está aquí Que hace cuatro años atrás me regaló su CD Y no teníamos mucha confianza Entonces, vamos a esperar que él se conecte conmigo en Instagram Para que así podamos darle la bienvenida Saludos para Marlo Efren que está conectado Desde Mota Visconti, gracias, muchísimas gracias Bienvenido a fuego lento Bienvenido también a Juan que está conectado en Instagram conmigo Bienvenido a fuego lento Bueno, señoras y señores, estoy esperando que mi invitado especial se conecte conmigo en Instagram Para así darle la bienvenida Caballero, que es lo que hay, como dicen los cubanos Vamos a esperar que él se conecte conmigo Bueno, les cuento que Ricky y yo Nace en Cuba Y es laureado en ciencias náuticas Señoras y señores, solamente no es Es también cantante, bailarín Presentador, personal trainer O sea, William Cabrera es de verdad un personaje único Muchas cosas de él Entonces, William, estoy esperando que te conectes conmigo Tienes que conectarte conmigo en Instagram Anda a la directa de Instagram Sal de Facebook, por favor Tienes que conectarte en Instagram conmigo Yo te estoy esperando en Instagram Vamos a esperar, señoras y señores, que él llegue a Instagram Para que así yo pueda darle la bienvenida Invitarlo al programa para empezar la entrevista con él Por ahí veo que ya mi invitado está conmigo Vamos a invitarlo, vamos a darle la invitación Para darle la bienvenida Ya está conectado conmigo en Instagram, señoras y señores ¡Eso! ¡Qué bello! ¡Qué guapo! Bueno, aquí muchas mujeres se van a romper el corazón Pero, por favor, está casado y tiene niños Así que respeten, chicas No, es un poquito elegante porque tengo que ir a cantar ahí a un restaurante Mi amor, tú tienes que estar siempre elegante Aunque cuando vas a ser en supermercado, tú sabes Tú tienes que volver locas a esas fans cuando estás por la calle ¡Bienvenido! Bienvenido a Fuego Lento oficialmente aquí con La Candelosa ¡Qué lindo verte! Gracias, agradecerte por la invitación y bueno, saludar a todos tus seguidores, las personas que de una forma u otra te siguen Decir que contigo, bueno, se está siempre en buena compañía Tú sabes que conmigo yo te quemo poquito a poquito, ¿no? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás tú? William, antes de empezar la entrevista Bueno, te voy a decir Ricky y yo, no te voy a llamar por tu nombre Ricky porque ese es tu nombre artístico Entonces vamos a llamarte por tu nombre artístico Yo quiero que tú me cuentes ¿Cómo estás tú y cómo estás viviendo este momento tan delicado De confinamiento ahí en Italia Como artístico? Quería preguntarte primero, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, te veo perfectamente bien Estás guapísimo, estás bello Gracias, gracias, lo propio Bueno Mari, ¿qué deciste? Sabes que es un momento particular para nosotros los artistas, ¿no? Y podría decirte que no es propio en este momento Desde febrero, desde finales de febrero Estamos en una situación en la cual las discotecas están cerradas Que tú sabes que fundamentalmente mi trabajo se desarrolla en los locales nocturnos, ¿no? Y bueno, un momento bastante delicado Ahora intensificaron más las medidas De hecho nos habíamos inventado hacer espectáculos en los restaurantes De hecho estoy cantando también en un restaurante Que hoy va a ser la última noche porque a partir de mañana Eso te hace honor, eso te hace honor Porque no todo es una grande platea, ¿no? Como se dice Hemos tenido que, como se dice aquí en Italia Redimensionar el trabajo Exacto Pero bueno, hoy es la última noche Porque a partir de mañana los restaurantes cierran a las 6 de la tarde Así que como te imaginarás no se puede hacer más nada Así que volvemos al grupo de los desempleados Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que viva la rebundancia Así se dice en mi país Venezuela Se dice que en los momentos difíciles hay que hacerlos positivos Y estoy seguramente que para ti es difícil Lo sé porque para ustedes, ustedes viven de la música Como nosotros vivimos de las presentaciones, de las entrevistas Claro, y cuando tienen familia es todo más complicado Exacto, cuando tenemos familia Sé aquí que en nuestra tierra es muy complicado para nosotros Porque no podemos hacer más Lo que estamos haciendo no porque no queremos Sino que simplemente la situación nos impone Estar cerrados Y estar prácticamente como Es un huracán, ¿no? Que está pasando y que nos lleva toditos al mismo hueco Y no sabemos qué hacer porque justamente ustedes como artistas Son los más afectados Justamente los que viven del arte Son los más afectados Y bueno, Ricky, yo Mi palabra de aliento es que no desmayes Que tengas duro Yo sé que es difícil porque tienes familia Y tienes que dar la cara por tu familia Pero no es culpa tuya No es culpa de nadie Simplemente estamos amarrados a una situación Que justamente mira cómo estamos trabajando A través de una pantalla ¿Entiendes? Y justamente es difícil, te entiendo No nos las podíamos imaginar Creo que nadie podía imaginarse Una cosa de esta envergadura Bueno, como sabes Hay la gente en Facebook También está escuchando tu voz De la entrevista Saludos Por eso que yo me colegio siempre en Facebook Me conecto primero en Facebook Porque así Ellos también tienen la oportunidad De escuchar la entrevista Pero después yo subo la entrevista Integral En la página de Facebook Entonces, bueno Vamos a empezar Desde tu inicio Pero antes de eso Yo quiero decirles a las personas Que tú eres Bailarín Cantante Compositor Personal trainer O sea Él es un cajón de sorpresas Y tiene una laurea Está graduado En ciencias náuticas O sea Que tengo que entender Y un profesor Se llama licenciatura En ciencias náuticas Obtenida en la academia De la Marina de Cuba Cinco años de universidad Pasé Bueno Mi vida ha sido una locura Porque desde De estar en una academia militar ¿Sabes, no? Con el régimen militar Es una locura Porque de militar a bailarín Cuéntamelo O sea Otra vida Que era completamente Lo opuesto Aunque sí te digo Desde pequeño sí Siempre fui bailador Siempre me gustó mucho Como se dice en Cuba Hacer centro Siempre bailaba Desde chiquitico Me recuerdo Desde chiquitico Siempre bailaba salsa Me recuerdo Yo estaba en tercer grado Cuando empezó el reggaetón Con el general No sé si te recuerdas Yo vengo de esta generación Para mí el reggaetón Era el general Cuidado Cuando aquellos Primero reggaetón De general Yo estaba en tercer grado Y ahí yo me ponía Detrás de las muchachitas Y movía la cintura No, una locura Es decir Que siempre tuve Esa vena Esa vena del baile Del artistaje Siempre la tuve dentro Sí, pero que no Es que tú eres un abusador Porque tú subes unos videos Que mandas a esas niñas Gentiles A todas las mujeres De todas las edades Con esos Con esos cómplices Estudios de Cuba Que también son unos abusadores Eso es culpa de los muchachos De Cuba Con flex Que ahora Bueno Es culpa de ustedes cuatro Que se ponen ahí Está diciendo Vamos a subirle la bilirubina A todas las personas Que vean estos videos Y entonces esos videos Se hacen virales Del cual yo subí unos cuantos Y todo el mundo me decía No me lo creo Él va a estar contigo No, no me lo puedo perder Esa entrevista Porque siempre veo Sus videos Bueno, entonces vamos a hablar De tus inicios Ricky De tus inicios Desde Cuba Desde que eras un niño ¿A qué edad tú comenzaste A intervir en el arte? Ahora Yo termino Yo termino La licenciatura Es decir La carrera Los cinco años de carrera La termino con 21 años ¿Ok? Porque en Cuba En Cuba Nosotros No funciona la educación Como aquí Creo que aquí en Italia Tienen Si no me equivoco Dos años Más que nosotros Bueno No sé bien Cómo es que funciona Pero bueno Yo me gradué Con 21 años Porque además Yo estaba adelantado En la escuela Es decir Yo estaba con los muchachos Del 83 En la escuela Pero yo soy del 84 Siendo de enero Del 84 Hice la escuela Con la gente del 83 Por eso Terminé la universidad En vez de con 22 años La terminé con 21 ¿Qué sucede? Antes de yo terminar La universidad Yo tenía una novia Y estábamos conversando Una novia bailarina ¿No? Y yo siempre Cuando era más joven Era muy especulador ¿No? Muy hablantín Ah sí Porque ahora es viejo ¿No? Eres viejo ahora O sea Eras un chamito En aquel entonces Ahora Eres joven Ahora Eras un chamito Para no perderte el hilo Yo siempre le decía A esta novia mía No No yo puedo hacer Lo que yo quiera Si yo quisiera ser cantante Soy cantante Si quisiera ser bailarín Soy bailarín Y ella me dice Pues mira Hay una audición Que están haciendo Que están haciendo en Tropicana No sé si la has oído mencionar Claro Tropicana de Cuba Es uno de los cuatro cabarets Más importante Quien llega Quien llega el Tropicana de Cuba Que se quita el sombrero Bueno Un gran bailarín Que tú conoces Michael Fon Es propio Un producto De Tropicana de Cuba Exacto Ella me dice Mira Hay una audición En Tropicana de Cuba Basta Basta superar Unos Unos 70 Creo De alto Y tener El diploma De 12 grados ¿No? 12 grados Sería Para Aquí sería Les superior ¿No? Y entonces Yo le dije ¿Sabes chica? Yo voy a ir Para demostrarte a ti Que si yo quiero entrar A Tropicana Entro en Tropicana ¡Ay! Terrible eras Yo estaba Yo estaba Eso era febrero Es decir Que me faltaba Para graduarme En la Marina Marzo Abril Mayo Y junio Me faltaban Cuatro meses Para graduarme Ya de la De la carrera mía ¿No? Y me presenté Pedí un permiso En la academia Y me presenté A estos exámenes De Tropicana ¿Quién te dice A ti Mari? Que yo no había Terminado la universidad Y ya tenía En la mano La carrera De bailarín En Tropicana ¡Wow! Desafortunadamente Un mes Antes de graduarme Falleció A mi papá Que mi papá Había estudiado La misma carrera Esa que yo cogí ¿No? Que ahora Yo me doy cuenta Que evidentemente Cogí esa carrera Por seguirle Los pasos A mi papá Pero en realidad Lo que yo sentía Adentro Era esto ¿No? Bueno Un mes Para no hacerte Lo largo Un mes Antes de graduarme Fallece mi papá Como te imaginarás Mi papá Tenía solo 45 años Wow Joven Y un accidente De tránsito En España Y bueno Eso fue un golpe Para mí Que bueno Todavía esa herida No sana Completamente Me graduó El día De mi graduación Fue el día Más triste De mi vida Aunque si debía Haber sido Más alegre Porque imagínate Tú Estaba toda Mi familia Ahí Pero No estaba Mi papá Y para mí Era como si Hubiera estado Solo Un momento Muy difícil Muy difícil El día más triste De mi vida Fue El día De mi graduación Aunque si debía Ser como te dije Más feliz Pero bueno Me gradué Cogí mi título En la mano Lo colgué En la pared De casa De mi abuela La mamá De mi papá Simbólicamente Y bueno En septiembre De ese año Empecé En la escuela De Tropicano En la escuela De Tropicana Tú te graduas Como bailarín De espectáculo Y coreógrafo En esa escuela Aprovecho para saludar A todos los Bailarines de Tropicana A toda la gente Que estudió conmigo Yaria Hestey Albertico Calderón Toda esa gente Que estudió En Tropicana Conmigo Paso a la escuela De Tropicana Y después Haber terminado Empiezo a bailar Con una compañía Como bailarín Que se llamaba JCM Y empiezo A trabajar En un cabaret En En un lugar Desde ahí De La Habana Que se llama La Palma Y en ese cabaret Fueron La gente De aquí De Ganas De Mar De Torino Un local Histórico De los primeros En hacer latinoamericanos Que en Italia Que me vieron Bailando ahí Y me trajeron Para acá Para Torino Y así empezó Toda mi historia Aquí en Italia Ahí comienza Tu historia En Italia ¿Y cuándo pasa Esa parte Donde tú Haces parte De Talento Habana Espérate Yo llego aquí En Italia Como bailarín Ok La vena Del cantante No había salido Aunque sí Te puedo decir Que siempre Desde pequeño Fui siempre Muy afinado Es decir No conocía La técnica Del canto Pero sí Fui siempre afinado Eso sí Te lo puedo garantizar Bueno ya me contarás Por qué vino Esa fase Del canto Porque tú comienzas Como bailarín Pero ahora Tú eres un artista Completamente 360 grados Porque bailas Canta Eres compositor O sea eres capaz De hacer Tus propias coreografías Tú completamente Tú eres un artista Completamente Entonces llegas a Italia Y aquí comienza Tu travesía En Italia Cuéntame ¿De dónde comienza Toda esta locura De Ricky y yo Aquí en Italia? Imagínate tú Que yo era El Ganas de Mar Y en el Ganas de Mar Había un nivel Altísimo Pero altísimo Mari Bueno para la gente Que no lo sabe Yo a Inmaray Le digo Mari Sí, sí, sí Porque tenemos Confianza señores O sea nos conocemos Hemos tenido La oportunidad De compartir Y también Había un proyecto De medio Que bueno Que nunca finalizó Pero no por culpa De él Y no por culpa mía Pero bueno Las cosas Hay que dejar Las cosas Pasan por algo Pero es confianza Por eso es que él me dice Mari aquí Que sí que no piensen mal Bueno Mari Te decía En el Ganas de Mar Había un nivel Altísimo De todo A nivel de danza A nivel de trabajo Como presentación A nivel de espectáculo Había una concepción De espectáculo Muy adelante Para la época En la que se estaba viviendo En aquel momento Yo llegué a las ganas Yo llegué a las ganas de Mari Y encontré Artistas excepcionales De la talla De Dagoberto Hernández Que en estos momentos Vive en Sicilia Dago Hernández De la talla De Daphne Suárez Que actualmente Es mi señora Johnny Hernández Kiki Janicel Jané Osiris O sea que Tú llegaste a la crema Prácticamente tú llegaste A la crema en Italia De los mejores Te puedo decir Mari Que en Italia Los artistas De más Relievo De más relevancia Que hay Pasaron por la escuela De ganas de Mar Wow O sea Eres fortunado Fuiste fortunado Entonces Yo me recuerdo Mari Que yo llevaba Una semana En el ganas de Mar En ese tiempo Lógicamente No tenía nada que ver Con la que actualmente Es mi señora Pero ella Era también Uno de los puntos De referimento Ahí en ganas de Mar Porque mi señora Es una showgirl Y yo me recuerdo Que en esa época Le dije A una semana De estar ahí Le dije Te voy a decir una cosa Yo tengo que hacer Dentro de este local Todo lo que se hace aquí Wow Y ella me dijo Pero estate tranquilo Llevas una semana Solamente aquí Ella no había entendido Que tenía al lado Un terremoto Que iba a convulsionar Toda su vida Y bueno Mari Ya yo enseguida Vi la gente Haciendo las cosas ¿No? Gente presentando Gente cantando Gente haciendo escuelas Gente dando clases Gente que actuaba Gente que conducía radio Gente que hacía canciones Que vamos a llegar también Ahí Porque en ganas de Mar Producía incluso Su misma música Wow Estoy diciendo Que estaban Estaban Alante Alante Era un nivel Era un nivel Bastante alto Que Que en estos momentos Se ha perdido ¿No? Podemos decir Absolutamente Lo que se está probando Hacer ahora Se hacía en el ganas de Mar 15 años atrás Exacto Porque el ganas de Mar Cumpliría por estos tiempos Más o menos 25 24 años Es decir Ya yo llegué Y el ganas de Mar Era una eminencia Y un punto De Un punto de referencia Por cuanto riguarda El latinoamericano En Italia Bueno sí Yo te creo Porque Yo Yo tengo 23 años En Suiza Y justamente Como dices tú 15 años atrás O sea Lo que están haciendo ahora No llega ni al nivel De lo que se hacía 15 años atrás Absolutamente no Y en eso Estoy súper de acuerdo contigo Este Entonces Llegas ahí Fortunadamente Esta gente Te Te abraza Y te da la oportunidad De crecer Como artista Y ahí te formas ¿No? Con ello De hecho yo agradezco Siempre Mari Agradezco siempre 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 Voy a tener una deuda De gratitud Con el ganas de Mar Con los compañeros De trabajo Que tuve en ese momento Que me sirvieron También a mí De 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 faro ¿No? Para Para uno saber Cómo Cómo hacer un trabajo Bien hecho Tuve la oportunidad Verdaderamente De compartir Y de nutrirme De artistas De un nivel De un nivel Increíble Bueno Eso es importante Ricky Eso es importante Porque quiere decir Que tú supiste Valorar ese momento Y supiste Agarrarlo Al vuelo Como se dice ¿No? Agarrarlo Y hacerlo positivo Para ti En persona Como personas Como artistas Entonces De verdad Eso fue muy inteligente De parte tuya Porque justamente Tú dices Ok Yo quiero ser un artista Quiero ser cantante Quiero ser bailarín Quiero ser ese Que está administrando Todo lo que esas personas Me están Me están enseñando Porque un mañana Yo tengo intención De ser un personaje Público Un personaje En ese momento Siempre he sido Muy ambicioso En el buen sentido De la palabra Y Y Y muy emprendedor Es decir Por ejemplo Yo digo siempre Que yo no tengo Que yo no tengo Competencia Con nadie Yo no tengo Contrarios Porque mi verdadera Competencia Siempre ha sido Conmigo mismo ¿Entiendes? Tú mismo Yo por ejemplo Yo me pongo Yo me pongo Una meta Y cuando yo llevo Esa meta Ya me puse Otra meta Más lejana Todavía Soy durísimo Conmigo mismo ¿Entiendes? Que Es muy positivo Pero también A veces Como me dice Mi mujer No me doy Tregua ¿No? Nunca estoy Conforme Porque Siempre quiero Hacer más Y más Y más Y más Y bueno Y hay veces Bueno Yo me reflejo En tu espejo Yo me reflejo En tu espejo Porque yo también Soy así A mí no me gusta Estar durmiendo Yo no duermo Yo todos Todos los días Tengo que inventar algo Todos los días Tengo que hacer algo Todos los días Tengo que Tener inventiva El camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Señores Entonces aquí O te pones las pilas O te quedas mirando El techo de casa Que de ahí no te va De ahí no te va a llegar nada ¿No? Entonces No te doy culpa de eso Porque yo creo que Las personas que tenemos Esa vena artística Todos los días Estamos ahí maquinando Ok Hoy hice esto Y mañana ¿Qué voy a hacer? No mañana Yo quiero hacer esto Entonces Pero fundamentalmente Mari Creo que también Quitando la parte del arte Creo que uno mismo ¿No? Como persona Buscar siempre Crecer Buscar mejorarse En cualquier Exacto En cualquier En cualquier lado Yo digo que las personas No se mejoran Porque no quieren Porque todas las herramientas Las tienes en mano Está en ti Ponerlas en práctica Entonces Ese mensaje Eso lo voy a tomar Como mensaje Y espero que las personas Lo abracen Porque es un bonito mensaje Lo que tú estás dando O sea Que nunca hay que parar Así ya tú estés Consolidado Como artista Como persona En cualquier trabajo Que tú hagas Nunca dejes de estudiar O nunca dejes de prepararte Porque tú no sabes Un mañana Que te toca hacer De repente Tu mañana No vas a ser artista Vas a hacer otra cosa Mira Yo voy a aprovechar Este medio Que tú me estás dando Para compartir Una convicción Que yo tengo contigo Creo que el 90% De los seres humanos Damos siempre La culpa A otros Del propio fracaso Exacto El 10% Que no culpa A los demás Se responsabiliza A sí mismo Trata de cambiar El propio hoy Y ese 10% Son las personas Exitosas Wow Qué bonito Bueno Yo te voy a enseñar Algo que yo tengo Por aquí Que hace Un par de años Tú me lo distes Oh Mira el título Lea el título Yo lo sé Voluntad Y no es casualidad Lo que estamos hablando ¿Verdad? Eso es un discurso Que yo tengo Un discurso Lo que lo dije en italiano Eso es un argumento Que yo tengo siempre Muy presente Vamos a hablar De tus De tus De tus éxitos Aquí En Europa ¿Por qué? Porque no hemos llegado Al canto Exacto Exacto Vamos Vamos a hablar De esa fase tuya De bailarina Cantante Es que vas a cantar También Por favor Me vas a cantar Algo para que la gente Te escuche Mira Lo primero Cuéntame Lo primero que aprendí A hacer En el Ganas Fue hacer animación En el Ganas de Mar Están Los mejores animadores Acá en Italia El Ganas de Mar Es una escuela Animación excepcional Dije Bueno Voy a aprender A hacer animación Me puse Para la animación Ahí Me puse duro En la animación Después de la animación Me propuse Enseñar Empezar a enseñar Danza Para poder tener Mi propia academia Dentro del Ganas de Mar Wow Me hice la academia Raúl Víctor Que es otra persona La que agradezco Mucho Que era el esposo De la propietaria Que él era el que seguía La parte musical Dentro del Ganas de Mar Un día yo estaba Bailando con los clientes Arriba Y él estaba haciendo En ese tiempo Una 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 compilation Que se llamaba Reggaeton Time Cuando el reggaeton En Italia No pensaba De llegar Ni siquiera Por el mar Llegaba Y yo Que siempre he sido así Como te estoy diciendo Un tipo atrevido Él me dice Tú te atreves A rapear En una canción Y yo le dije Pues claro No puedo contigo Le digo a la mujer Que hoy Es la madrina Es la madrina De mi niña La mayor Le dijo Leti Me llevo a Ricky Pagado para el estudio Que lo voy a hacer Hacer una cosa Bueno ya La propietaria Me autorizó Bajamos para el estudio Y hice Dos rap En la primera canción Que se llamaba Pégate La canción Entonces suéltate Pégate Mami Quiero hacértelo lento Entonces suéltate Pégate Mami Con un ritmo Violento Y esa fue Mi primera canción De ahí Me solté Porque yo no sabía Yo no sabía Esa fue la primera canción Y ya yo me compuse Sin haber tenido Ninguna experiencia Me compuse La letra Que yo escribía Ahí Porque tú sabes Que ser cantante Y ser autor Compositor Son dos cosas Diferentes Exacto Pero Ricky Pero eso Eso es bellísimo Esa es una cosa O sea tú te descubriste Cantante Y te descubriste Compositor Al mismo tiempo Bueno ya La segunda canción Yo la escribí Completa También También ¿Qué pasa Mari? Que yo desde pequeño Siempre he tenido Mucha facilidad De palabra ¿No? Es decir Que para mí Hacer Desde pequeño Cartas Composiciones En la escuela Hacer una descripción De una situación Siempre me fue muy fácil Cuando yo me senté Escribir una canción Fue tan fácil Que yo no te lo puedo explicar Que yo no te lo podría explicar Y bueno Mari A partir de ahí Ya hice la segunda Que fue Búscame Después de Búscame Hago una canción Con el muchacho Que hizo conmigo Talento Habana Ok Pero le dimos Que no éramos Talento Habana Todavía Una canción Que fue un éxito En Italia Tócame Una salsa Que la sacamos En salsa.it Fue mi primer tema En salsa.it Que fue tipo 12 o 13 años Atra No me recuerdo bien Más o menos así Con el éxito Que tuvo Tócame Raúl El productor Nos dice a mí A Julito Hicimos otro tema Que se llamó Ella me miró Todavía no éramos Talento Habana Y él nos dice Muchachos A este punto Con esta química Que ustedes tienen Y este feeling Que ustedes tienen Hay que hacer Hay que hacer un proyecto Y vamos a ponerle Nombre a este proyecto A Raúl Le gustaban mucho Las cosas americanas Y él quería ponerle Un nombre en inglés Una cosa así Sound Machine Una historia Y a ti no te convencía Y yo que siempre He tenido Las ideas Muy claras Le dije Talento Habana Habana Y Raúl Me dice No eso es Muy diniquia Vamos a ponerle Algo en inglés Más comercial Le dije No 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 Esto es Talento Habana Y Talento Habana Fue Y fueron Nueve años Lindísimos Un proyecto Que desafortunadamente Terminó No conmigo El otro muchacho Que cantaba Conmigo Bueno Me dio sus motivaciones No se sentía Más motivado Quería Quería hacer otras cosas Y bueno Yo no lo podía Yo no lo podía obligar Y fueron nueve años Sensacionales De Talento Habana Fuimos el primer grupo Nacido en Italia Como proyecto En cantar En el Festival de Milano Con toda la agrupación En el Latinoamericano Fundadores De Como artistas De Salsa.it De la compilation De Evento People Nos exhibimos En X-Factor Cantamos En Dominica In Fueron nueve años De Talento Habana Verdaderamente Excepcionales ¿Qué pasa? Que cuando este Cuando Julito Julito el Emperador Decide De no seguir más Con el proyecto Yo me Me encontré En una situación En la cual Dije Bueno Aquí hay dos soluciones O dejo de cantar O trato De echar Palante Yo solo ¿No? Exacto Y fue ahí Cuando decido En el 2015 De arrancar Para Cuba Y hacerme Ese disco En solitario Que tú tienes En la mano El famoso Voluntad Que yo tengo aquí Que es bellísimo Aquí está Señoras y señores Este fue su primer Ese fue mi comienzo Como solita Exacto Y aquí yo lo tengo Y de verdad Es Una performance Excelente Yo te lo dije Cuando tú me lo diste Después nosotros Lo volvimos a ver Y yo te lo dije Excelente Me encanta Y hoy estaba Y dije Busqué Lo busqué Y dije Ay yo tengo El disco ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? Y lo encontré Entonces Este de verdad Yo te felicito Por eso Ricky Porque justamente Como dices tú O dejo de cantar ¿O soy un solitario? Y hoy tú eres Un artista solista De hecho Ese disco Es Ese disco Es un poco El reflejo Mari De la persona Que soy yo No me gusta No me gusta Lamentarme No me gusta Tirarme por el piso No te puedo negar Que para mí Fue un golpe Che Para mí Talento Habana Era 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 mi vida Para mí fue un golpe Yo en privado En privado Eché mi lagrimita Fue un golpe durísimo Pero bueno Dije Arranco para Cuba Me puse Hablé Pero eso es normal Eso es normal Ricky Porque justamente Tú creaste Tú creaste algo tuyo Junto a otra persona Y es como Ese fue tu primer hijo Era como un matrimonio Exacto Era un matrimonio Nació un hijo Que fue talento Que fue talento Habana Y por nueve años Tuviste Hiciste sacrificio Tuviste éxitos Pero justamente Como dices tú Duele Porque a veces Uno cuando Se le escapan De las manos Ciertas situaciones Tú dices ¿Por qué? ¿Dónde fallé? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué tienes que terminar Un proyecto tan bueno Que me ha dado Tantas satisfacciones? Pero las cosas Siempre pasan por algo ¿No? Yo digo que Las cosas negativas Es porque Un portón más grande Se te iba a abrir ¿No? Amén Bueno No pasaron Ni siquiera Dos años De ese disco Y me llegó Baila como el pavo Exacto Vamos a hablar De esta super hit Porque aquí Yo les voy a contar Por qué Y cómo Y cuándo Yo conocí A Ricky y yo Resulta ser Que en el 2017 Si no me equivoco Fue cuando salió ¿No? Sale Baila con el pavo Y mi hijo Que son los niños Los nuevos generación Siguen a todos estos jóvenes Que cantan Con todas estas canciones Un poquito particular Que para ellos Es la música Que en el tiempo Para nosotros Era el reggaetón Y toda la música loca Que se escuchaba En ese tiempo ¿No? Resulta ser Que mi hijo me dice Mamá mira esta canción Me gusta Y lo veía Que hacía este baile Y que baila con el pavo Todo el día Lo escuchaba Con esta música Y yo bailaba Con el pavo ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? Resulta ser Que después Me dice No mira Porque lo canta Un chico cubano Es latino Habla en español Y él súper contento Porque era un latino Que había hecho la canción Y no sé qué Pasa Creo que un año O dos años Y lo encuentro Por primera vez En Milán Que tú estabas invitado A cantar Con el grupo extra El grupo extra Sí que me invitó Me invitó Rosana Durso Exacto Bien invitado A este concierto Y yo estoy invitada Por el grupo Esta también Y por la señora Rosana 2018 Exacto 2018 ¿No? Me voy al Me voy al Bestech A saludar A los artistas Al manager A Rosana Estoy con ellos Y él está sentado Muy divino Él sentado Pero él no miraba A nadie Señora Esto era así Cerrado O sea Él no saludó A nadie Él estaba ahí Sentado En su silla Como Cuando los caballos Le tapan los ojos Para que no vean a nadie Estaba vestido De blanco Estaba todo Vestido de blanco Un completo blanco Y yo lo veo Y le digo A Rosana ¿Y quién es este? Es un artista Es un cantante Y él me dice Sí, él es el que hizo La canción de balas Con un papo Y le digo No puede ser Espérate Yo no sé Cómo yo voy a ser Pero voy a otra vida Yo me voy a ir A saludarlo Pero no fue así Al final Me lo presentaron Porque nos presentaron Nos presentó Fidel Porque yo estaba hablando Con los del grupo extra Y justamente Llegó por un traigo Y Fidel le dijo Ah mira Conocé Isma Y ella es la candelosa Ella también es presentadora Es manager No sé qué Y ahí fue la conexión Como organizadora Y como cantante También Isma Si no me recuerdo mal ¿Qué cosa? Si no me recuerdo mal Fidel me había dicho Que eras cantante También en ese momento Ojalá No estuviera aquí Bueno No nunca sabes Bueno Yo soy Yo puedo decir Que soy una de esas cantantes Vamos a decir Frustrada Esa que no llevó adelante Lo que tenía que hacer ¿No? Porque no le tomé interés Pero sí Yo canté Hasta los 17 años Después ahí me quité el medio Y dije no Me voy a dedicar Hacer dinero Yo estoy detrás De los artistas Entonces El manejo Exacto Yo agarro el manejo Y eso Bueno No te creas que es tan fácil Eso tampoco es fácil O sea Manejar a los artistas No es fácil Porque Eso es un gran trabajo Y no es fácil Estar detrás de un artista Y justamente Cuando lo conocí Le dije Mira Te puedo contar algo Y le conté Que mi hijo Era su fan Y él educadamente Me dijo Bueno Vamos a hacernos un video Y le hice un video A mi hijo Cantándole la canción Del papu Y saludando A mi hijo Y de ahí nació Esta amistad Que hasta ahora Estamos aquí Con mucho respeto Con mucho cariño Porque de verdad Yo a Ricky Yo lo quiero mucho Lo considero Un artista excepcional Un artista que ha luchado Por lo que quiere Es una persona correcta A pesar de ser latino Es una persona Que es así Disciplina Muy disciplinado En sus cosas A él no le gusta Hacer las cosas mal Y eso lo aprendí De un proyecto Que estaba haciendo Y lo vi en él Y vi en realidad Cómo Ricky y yo Trabajan Un cartel Cuando yo entraba A la academia naval Había un cartel Afuera de la escuela De la academia Que decía Disciplina quiere decir Orden Y orden Quiere decir triunfo Exacto Guau Me encanta Entonces Ricky Llega este momento Bailando con el Paco Una hit Que fue la hit Del verano Y se escuchó Por todos lados ¿De dónde Nació este proyecto? Yo estaba haciendo Buenas cosas En solitario Pero era un momento Así tú sabes Donde tú sabes Que nosotros Los artistas Tenemos momentos En los que nos sentimos Sabes que las cosas No están saliendo Que te sientes Un poco deprimido ¿No? Y me llaman Me llaman De la Dance and Love Y me dicen Ricky Hay un proyecto aquí Muy muy interesante Yo no conocía El Papu Que es un futbolista Yo no conocía Los Autogol Que fueron los muchachos Que me invitaron Al proyecto Que son unos humoristas Excepcionales Y bueno Me hacen la propuesta No sé qué más Y la persona De la Dance and Love Me dice Ricky Escúchame a mí La propuesta No es de las mejores Pero tú Cógelas Cógelas Que te vas a recordar De mí Bueno ya Ellos tenían hecho Una parte de la canción Yo los ayudé A terminar el texto Porque ellos son italianos No eran madrelingua Puse yo la voz Para toda la canción Y bueno Salió esta Esta super hit Que me permitió Ahora te voy a enseñar Una cosita Disco de oro Y disco de platino Lo sé Ja 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 Ahí está Señoras y señores Disco de platino En el 2018 En el 2017 Disco de oro Entonces Eso fue una super hit Porque eso fue Una super hit De verdad De verdad Yo me siento orgullosa De ti como latino Por eso Eso es un orgullo Para mí Esos dos cuadros Que yo tengo ahí Porque son Son Eh El premio Y la demostración De que cuando tú Te empeñas Y eres luchador Y eres disciplinado Y te sacrificas Los resultados llegan Qué bonito Qué bonito Me da mucho placer Ricky Eso que estás diciendo Porque Eso que dices tú Eso demuestra Es verdad Demuestra que cuando Uno se empeña Y uno tiene carácter Y decisión Para hacer Determinadas cosas Tú sales de una escuela Militar Y te empeñas De qué vas a hacer Y le dices a tu exnovia Voy a ser bailarín Voy a ser cantante Y te lo voy a demostrar Y esos dos discos Y esos dos discos Demuestran que tú Supiste llegar A donde querías llegar Y de verdad Te esperabas de repente Un proyecto más grande Te dan este pequeño proyecto Y miren lo que te trajo Ese pequeño proyecto Disco de plátina Disco de oro El problema es que No era que el proyecto Fuera pequeño Como yo no conocía A esa gente Exacto Era una canción Como cualquier otra De las tantas colaboraciones Que uno hace Cuando yo después voy Y me informo Dije Déjame ver Quién es este futbolista El papujón Y voy a buscar También los autogol Y veo quiénes son Y dije Y tú dijiste Ajá Ok O me monto O me bajo Bueno Saca cuenta Que la canción Hizo el primer día Mari Un millón de views En YouTube Exacto ¿Qué pasa? Que se crea Una confusión también Tú lo sabes Porque como yo no estaba En el video Y mi nombre No estaba En el título De la canción No se sabía Quién era el que la cantaba Esto fue un misterio No sé si tú te recuerdas Sí, sí, sí Se vino a saber Quién era el que la cantaba Seis o siete meses Después que había salido La canción Exacto Pero bueno Eso no es importante Porque al final Quien te conoce Y quien sabe De tu empeño Y de tu logro Eres tú La voz de esa canción Y quien conoce tu voz Sabe que eres tú Que estás cantando Entonces Después hubo tiempo Después hubo tiempo Y manera Después yo salí En Canales 5 En Canales 5 En un programa Que se llama Win Summer Festival Que es un Exacto Salí cantándola Salí cantándola Después tuve en X Factor Que salí cantándola También No, después se supo Después se supo Bueno, vamos a regalarle Vamos a regalarle A las personas Un pedacito de esa canción Vamos a recordar Esa hit Porque esa hit Nunca pasa de moda Cada verano Siempre la ponen Tienes que cantarla tú Ah, ¿quieres que te la haga yo? Sí, tienes que cantarla tú Un pedazo Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el papu Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Todo el mundo Baila como el papu Ay, qué cómico, Ricky, contigo Entonces Justamente Esta parte Esta parte Toda esa gente Que veo comentando ahí Que bueno Como te estoy mirando a ti No veo los comentarios Sí, señoras y señores Yo sé que ustedes Están escribiendo Que todas las personas Mira, te están mandando Muchísimos mensajes, Ricky Me dice Uno por ahí Dice que ¿Y que qué? Métame Y después Hola, Mari Y después Métame ahí O sea, hay muchas Mira, hay muchos mensajes Hay gente que está loca Y que buenas noches Después por ahí Te mandan corazones Besos Dice Que eres el mejor Y que sí Baila con el papu Fue una de las mejores En Italia Bueno, señores y señores Aquí los tienen Delante de ustedes Él es la voz Que habla en español En la canción de Baila con el papu Y nos acaba de cantar Un pedacito Entonces justamente Ricky Actualmente Tú has hecho muchas canciones Muchísimas Mira, saludando Ahí Marco Está conectado Con nosotros Que él es El que hace Los frictures Contigo, ¿no? Muy buenas noches Marco Bienvenido Por ahí también Miki Yo Te dice Chao, Ricky Hemos hecho Unos proyectos Sabrosos Bien sabrosos Mira, entonces De todos esos temas Que tú tienes Porque tú tienes Muchísimos temas Y muchísimos videos Aparte de esos De bailarín Que andan por ahí De abusador Como te dije Entonces Tenemos que llegar También a este Proyecto Exacto Tú tienes que Tú me vas a contar Después Qué hacen los Cuban Flair Contigo Que a los Cuban Flair Los quiero aquí En la Fuego Lento También porque son Unos abusadores De verdad Andan por ahí Rompiendo corazones Entonces Tú tienes varias canciones Ahí tienes una Que se llama Sola Amor pa' ti Que me encanta Muchísimo Que tiene el video Hecho en Cuba En 2015 De voluntad Exacto Tienes también Sé que te duele Y justamente Recientemente Sacaste una Que se llama Hawái Que es un cover Cuéntame De eso Bueno mira En la cuarentena En la cuarentena Mari Saqué una cantidad De música Mira En la cuarentena Salió Sola Menea Exacto Mediterránea Arrogante Hawái Mula Mira Aquí las tengo Yo te nombro Unas cuantas Pero aquí las tengo Todas Cantidad de material Sobre todo Con Marco Occhi Que tenemos Tenemos muy buenas Colaboraciones Ahora tenemos Que salir con La Popola También Ay Dios Con Marco Occhi Tengo Tocatoca Con Tony Flex El director De los Cuban Flex Y DJ Chama Bueno Tengo una cantidad De música saliendo Hoy mismo Salió Mulata Una salsa Con Tony Velardi Y Alexio DJ Wow Espérate Espérate ahí ¿Cómo Mulata? Cuéntame de esta Porque esta no me la sabía Bueno Mari Yo ahora mismo tengo En la CIA Que es la Sociedad De Autores e Intérpretes En Italia Cuenta Canciones Depositadas Mi nombre Wow Esta última producción Que salió Con dos grandes amigos Alexio DJ Tony Velardi Tony Velardi Fue uno de los primeros En producirme Porque colaboraba Con nosotros En ganas de mar Porque quien no lo conoce Tony Velardi Es un artista Pianista Compositor En la ciudad De Matan Hicimos esta salsa Que es una idea Que teníamos Hacía tiempo Que dice Cámbiame Esa carita Mulata Cámbiala Cámbiala Yo sé que los cantantes Te gustan Yo sé que los artistas Te matan Cámbiame Esa carita Mulata Guay Eso está pegajoso Sí, sí, sí Muy bonita La pueden Ya está disponible A partir de hoy En Spotify Puedes buscarla Ahí la encontrarán Y nada Salió este proyecto Fantástico También Yo hago de todo Mari Tú lo sabes Bachata Salsa Reggaetón Pop A mí me viene La inspiración Y lo que salga Para allá Ahora está teniendo Mucho éxito También la versión Que le hicimos Al tema de Maluma De Hawái Hawái Lo hice en versión Bachata Con Tony Flex Que ahora estamos Cantando juntos Y Mediterránea También es muy bonita Y Mediterránea Es la versión En Bachata De un tema Dirama Un cantante Exacto Igual que Arrodante Siempre Dirama Le hice la versión Bachata Y bueno Ahí Mari Tú sabes Peleando Haciendo siempre música Proponiendo siempre música Y bueno Creo Desde mi punto de vista Que buena música Por ahí te dicen Azúcar Como dicen los cubanos Es decir Aquí tenemos Una montaña De azúcar Delante de mí Señoras y señores Ricky Te voy a hacer una pregunta Fuera De la parte artística ¿De qué color Literalmente es tu vida? ¿De qué color es mi vida? Sería Yo diría robo sangre Uy Pasión Ay Dios Aunque si vivo Una vida muy tranquila Mari Porque Hay mucha gente Que confunden El personaje Con la persona ¿No? Yo vivo una vida Muy tranquila Llevo Casi 11 años Ya con Con mi esposa Tengo dos niñas Una de 7 años Y una que tiene Casi 4 meses Desde nacida Pequeñita Hermosas Son hermosas Esas niñas Me gusta mucho La tranquilidad Me gusta estar Dentro de mi casa Eh Vivo mi vida Rojo sangre Porque es el color Preferido mío Pero es una vida Muy tranquila Che Si te tuviera que referir Si te tuviera que 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 comparar Mi vida Con un color Diría Diría blanco Rosadito Te dije rojo Porque es el color Que me gusta Pero en realidad Es una vida Muy tranquila Bueno Que bonito Tienes Tienes una Eh Rojo Porque rojo Significa tantas cosas Significa Pasión Luchar Es un Es un Es un color Que puede tener Muchas tonalidades ¿No? El rojo Abarca muchas tonalidades Pero en realidad Tu vida es muy tranquila Entonces Se refleja en un blanco Y en un rosado Muy Muy tranquilo Que atención Y esto es un Che sin ánimo De querer De querer pasar Por profeta Ni nada Pero es un consejo Que le quiero dar A todos los colegas A artistas ¿No? Y en general Para Para cualquiera Que tengo un sueño Eh La La El tipo de vida Que tú lleves En tu casa Te va a ayudar Siempre mucho Es importantísimo Exacto Para cualquier objetivo Que tú te propongas Yo agradezco mucho Los resultados Que tengo En mi vida Profesional A la tranquilidad Que yo tengo En mi vida Privada Wow Me ayuda Y me apoya En todo Y entonces Como yo tengo Tanta Tanta tranquilidad En mi templo Que es mi casa Tengo la posibilidad De enfrentarme Allá afuera Con Con todo lo que uno Tiene que enfrentarse ¿No? Exacto Pero cuando yo Llego a mi casa Que es mi templo Porque tú sabes Que la casa Es el templo De cada hombre Y de cada mujer Como hay tanta Tranquilidad Yo estoy Listo Para pelear Afuera Con los Hay que pelear Es muy importante Que los artistas Comprendan Que para lograr Los objetivos Hay que estar Sereno dentro Sereno dentro Y tratar de llevar Una vida privada Lo más organizada Posible Exacto Y muy fuera De lo que es El arte Que tú practicas Porque tu vida Privada Tiene que Hay que saber Aprender a separar Las cosas Yo siempre Eso lo digo Lo he dicho A los artistas Con quienes he tenido El placer de trabajar Siempre he dicho Mira Tú tienes que aprender A trabajar también Bajo presión Porque no todo Es color de rosa Acuérdate que Cuando tú estás En tu casa Tú estás En tu serenidad Pero cuando tú Sales de tu casa Sales de tu confort Lo que está allá afuera Es un vulcán En erupción Entonces tienes que aprender A tener ese carácter De afrontar Que en el momento Que tú vas a salir A una tarima A un show O vas a hacer Cualquier otra cosa Porque tú ya eres Un personaje público Y yo creo que tú Eso lo sabes Tienes que también Aprender A soportar Todo eso Que vas a vivir En ese momento Así de repente Tú estés mal O hayas llorado antes O se te haya Muerto un familiar Un amigo Uno tiene que aprender A tratar De combatir Y estar sereno Que eso que dices tú Es muy importante Porque sin serenidad Sereno Y Y sobrio En todos los sentidos Exacto Bravísimo Por ejemplo Ya yo Yo no soy No soy tomador Soy uno que toma Dos o tres veces En el año Pero por ejemplo Yo para cantar No No toco alcohol Wow Es uno de los pocos De los pocos No fumo Nunca he hecho uso De droga Son una serie De cosas Sí Que Ahora Si alguien Con el Alguien con más talento Que yo Vamos a suponer No Porque hay personas En la vida Que son más talentosas Que uno Eso Exacto Empezamos una carrera Está aquí esta persona Con tantísimo talento Y estoy yo aquí En el arco De cinco años Yo lo voy a pasar Por al lado Porque es muy importante La disciplina Mari Y lo vuelvo a repetir Y todas estas cosas Todas estas cosas Que yo estoy diciendo No fumar No tomar No hacer uso de droga Ser una persona confiable No solo para ti Sino para quien Trabaja contigo Wow Porque para un manejador Para un manejador Trabajar con un artista Como yo Es una garantía Te hago el trabajo fácil Porque soy puntual Porque nunca te voy a hacer Quedar mal Nunca te voy a hacer Pasar una vergüenza Nunca te voy a hacer Pasar un bochorno Si tú me dices Me hace falta Esta documentación Yo te la voy a mandar En el momento Si tú me dices Necesito que me hagas esto Te lo voy a hacer En el momento Muchos artistas Se preguntan Pero por qué no me llega Por qué no me llega Por qué no me llega Tienes que revisarte Y preguntarte Si estás haciendo Las cosas bien Si eres puntual Si eres disciplinado Si eres un tipo correcto Si eres un tipo confiable Fíjate cuántas cosas Tienen que estar A par y paso Con el talento Bueno Ricky Tú me acabas de subir El moral así A 360 grados Ahora te digo por qué Porque eso que tú Estás diciendo Yo siempre lo digo Es un argumento fijo Que yo tengo Con los artistas Nuevos talentos Y con las personas Y a veces me dicen No, tú estás loca Entonces Bueno, loca no he estado Porque justamente Es un pesado Viejo Te gusta hacerte papá Sí En este mundo En el que vivimos Las personas así Como yo Son las que están equivocadas Exacto Como yo Yo también Para ellos Yo soy una equivocada Estoy vieja Actualízate Entonces yo digo Bueno Si Yo siempre Dice una cosa Los famosos son Juan Luis Guerra Celia Cruz Celia Cruz Oscar de León Tito Nieves Gilberto Santa Rosa Esos son los famosos Tú no eres Ni famoso Ni conocido Ni popular Entonces ¿Dónde quieres llegar Con esa actitud Y con esa arrogancia? Eso siempre lo digo Y entonces me dicen Ah no Pero tú te pasas Y le digo Yo me paso Pero es que esa es la realidad Si tú no tienes disciplina Si tú no eres puntual Si tú no tienes ganas De superarte De educar tu voz Educar tu parte musical ¿A dónde tú quieres llegar Con la arrogancia que tienes? Y creerte el mejor de todo Porque llegaste en este momento Entonces Ahí estoy loca Ahí no soy buen manager O sea Entonces Yo a veces digo No De ahora en adelante Te digo A veces digo Muchos talentos Me contactan No yo quiero que tú me sigas Pero a veces digo que no ¿Sabes? Porque Ser manager no es fácil Es una responsabilidad Porque tu prioridad Es ser artista Tú Tú tienes que dar Cuerpo y alma Para esa persona A quien tú vas a seguir Y entonces Cuando tú lo haces Y después te sientes Decir ciertas cosas Tú dices No O sea Pero Mari Como te digo una cosa Te digo otra He aprendido también Yo antes Cuando era más joven Pretendía que la gente Fuera como yo Y eso también Es Es Equivocado Exacto Ahora Yo sé Y acepto Que el mundo Es variado El mundo es variado Todo el mundo No puede ser puntual Todo el mundo No puede ser Correcto Todo el mundo No puede ser disciplinado Todo el mundo No puede ser confiable Simplemente Trato de serlo yo Y no trato Y no trato De imponerle Mi visión A nadie Yo La aprovecho Para mí A quien Quiere escuchar El consejo Se lo doy Exactamente Pero no voy Más allá De eso ¿Entiendes? Porque todos No somos igual Es la misma cosa Que estoy haciendo Yo últimamente No gasto Más mi energía En cosas Que las personas No quieren ver Porque se dice Que el ciego Ve cuando quiere Él Entonces Yo dejo Las cosas así Y yo me Aprovecho De verme yo Donde yo puedo Mejorar yo Enseguida Haciendo un trabajo Mejor Para que las personas A quienes yo Le voy a dar Mi tiempo Sea valorizado ¿No? Entonces Bueno Ricky De verdad Es bonito Eso que tú Estás diciendo Porque No todos Los artistas Se identifican En eso Que tú dices Y no todos Los artistas Tienen el valor De rectificar Y decir Estoy haciendo Las cosas mal Entonces Tengo que hacer Las cosas bien Para poder crecer Y evolucionar Como artista Lo que yo te dije Treinta minutos atrás Te dije Que siempre Tratamos De darle La culpa A otros Exacto Me entiendes La gente Siempre va a buscar Una justificación Ah pero No trabajaste bien Ah pero Aquel Tiene más promoción Que yo Ah pero Que son todas Cosas Que pueden ser No Que pueden ser Reales Pero tú Tienes que Sobreponerte Incluso A esas cosas Porque Esto es Este ambiente Y este mundo Que hemos escogido Nosotros Es durísimo Muy duro Si entras A este mundo A jugar A querer hacer Música Por jugar Olvídate Olvídate Exacto Y yo Que he puesto El 200% De todas Mis energías Que soy un tipo Como un caballo Así para adelante Y muchas veces No tengo Todo lo que me merezco Figúrate tú Quien no se empeña Figúrate tú Quien no es disciplinado Figúrate tú Quien no es Correcto Quien no es confiable Figúrate tú Quien quiere Que le caigan Las cosas Del cielo Hay que trabajar Mira Ricky Instagram me está diciendo Que dentro de 24 segundos Va a terminar Te salió a ti también Entonces mira Nos vamos a volver a conectar Para hacerte las últimas preguntas Y saludas al público El problema es que yo había planificado Mari una hora Y tengo que Ajá Mira Para que salude solo Nos volvemos a A conectar para que salude Porque es un pecado Que no salude a la gente Casi No salude como